La creación de grupos de autodefensa en la comunidad de la Mesa del Ceri, al lado oriente de la presa Velardo de los Rodríguez de esta ciudad, fue meramente un comentario de vecinos que están desesperados por la ola de robos que padecen. Luis Felipe Chambaltazar, comisario general de seguridad pública de Hermosillo, informó que los vecinos sí han manifestado su deseo de organizarse como una agrupación de autodefensa. Lo cierto es que no son como las que se formaron en el estado de Michoacán, donde salieron a relucir armas de fuego. Aquí se dialogó con los vecinos para trabajar de manera coordinada. Se propuso la creación de un comité vecinal rural para junto con ellos, como gobierno y ciudadanos, hacer un acercamiento y darle solución a los problemas. Por lo pronto, está una patrulla comisionada en el sector de manera permanente. Sí, desde el día sábado que estuvimos ahí, nos comprometimos con tener una unidad permanente en ese sector hasta que la incidencia baje. Agregó que producto del patrullaje ya hubo personas detenidas. Ese mismo día hubo detenidos, se presentaron ante el Ministerio Público y ya él tomó dos cartas en el asunto. Uno de los detenidos llevaba una carretilla con motores eléctricos y otros objetos que había robado en un domicilio. El otro joven capturado llevaba un saco de ixtle con artículos robados en otra casa del mismo sector. Noticieros Televisa Hermosillo, Marco Antonio Piña.